Dios Lo que hay de mí es que estoy sin paz Yo que creí ser mejor cambiar Yo que creí ser mejor Yo que creí ser mejor Esconderás tu cruz Lo haría cien mil veces Esconderás Fe Por venir y olvidar Que no hay un secreto que persista Todo tiene un final Cae en abismo la mentira Pecar por omisión Esconderás Tu cruz Lo haría cien mil veces Te esconderás Te esconderás Tu cruz Lo haría cien mil veces Te esconderás Te esconderás Te esconderás Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.